Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jin Dundrup. Él fue un monje budista tibetano que sería conocido por su gran disciplina, su infinita sabiduría y sus amplios conocimientos, convirtiéndose en todo un erudito y una gran celebridad de su tiempo en el Tíbet, siendo considerado como el primer Dalai Lama de la historia. Esta biografía es realizada por petición de Alejandro Arce y Mr. Mann. Pema Dorje nació en el año 1391 en un establo cercano al monasterio de Sakia, en el Tíbet. Fue hijo de Jombo Dorje y de la esposa de este, Jombo Nanka Ki. Sus padres eran miembros de una mamada que se dedicaba a la cría de ganado. Por esta razón, el niño llegó al mundo en un establo, lugar donde se refugió su madre para dar a luz. Pero según cuenta una leyenda, en la misma noche en la que Pema Dorje nació, su campamento sería atacado por unos bandidos, obligándose a los miembros de la tribu a huir. El hecho de llevar a un recién nacido en brazos durante la huida era un tanto peligroso, así que su madre decidió esconderlo entre unos arbustos mientras ella buscaba refugio. Y según se cuenta, el niño en todo momento sería vigilado por un cuervo que evitaría que el recién nacido fuese devorado por distintas alimañas. Esta leyenda es contada de distintas maneras. Algunas versiones dicen de que el niño fue escondido en una grieta que había entre las rocas y que el cuervo que lo protegió era en realidad un buitre. Independientemente de la clase de ave que fuese la que veló por las ura del niño, se dice que este animal era la encarnación de una deidad budista llamada Mahakala, convirtiéndose este en su continuo protector. Pema Dorje nació dentro de una familia humilde dedicada a la cría de ganado. Por esa razón, el niño aprendió desde muy pequeño a pastorear, ayudándose a sus padres con las labores diarias. Pero su padre acabaría falleciendo cuando el niño tenía alrededor de siete años de edad, cambiando así completamente su vida. Al quedar huérfano de padre, él sería entregado al monasterio de Narzang, lugar donde el niño sería criado y educado por los monjes budistas tibetanos, aprendiendo allí a leer, a escribir y a recitar distintos textos. También aprendería a hablar distintos dialectos mongoles, tibetanos y de la India. Aparte de aprender caligrafía, llegando a alcanzar el rango de maestro de escritura. En el año 1405, el niño inició su formación como novicio, centrándose así su formación en los estudios religiosos y en disciplina, teniendo para entonces catorce años de edad. Hacia el año 1411, Pema Dorje tomó los votos como monje budista tibetano en el monasterio de Narzang y cambió su nombre por el legendum Drup, que significa algo así como el que lucha por la virtud completa. Tras ser nombrado oficialmente como monje, él inició un viaje que le llevaría por distintos puntos del Tíbet junto a otros maestros, discípulos y monjes budistas, visitando así diferentes monasterios, aparte de asistir a diferentes conferencias donde se hablaba de las escrituras y de las enseñanzas budistas. Un día, mientras asistía a una de estas conferencias, conoció al maestro Ye Sonkapa, quien era el monje que daría ese día a la conferencia, siendo este conocido por ser un importante filósofo y yoguitántrico. Además de que se dice de que ambos podrían estar emparentados y compartir lazos de sangre. Incluso algunas versiones dicen que Ye Sonkapa podría haber sido su tío. Independientemente del parentesco que compartían, el joven se convirtió en uno de sus alumnos más destacados e importantes que llegó a tener Ye Sonkapa y llegaría a estar muy influenciado por las enseñanzas de su maestro. Tanto que en el año 1415 se ha trasladado al monasterio de Ganden, lugar donde su supuesto tío y maestro ejercía como Ganden Tripa, es decir, que era el líder espiritual de la escuela Gelug, que era una de las escuelas más importantes del budismo tibetano. Durante esta nueva etapa de su vida, Jendun Drup destacó por su gran disciplina, sus amplios conocimientos y por seguir correctamente las reglas y las enseñanzas de Buda. En el año 1419 falleció su supuesto tío y maestro Ye Sonkapa, siendo el puesto de Ganden Tripa ocupado por el principal discípulo del fallecido monje, un hombre llamado Yalsaf Ye, de quien también aprendería una serie de enseñanzas. Mientras el cargo de Ganden Tripa iba siendo ocupado por una serie de discípulos de la escuela de discípulos de la escuela Gelug, Ganden Tripa se dedicó a viajar por distintos puntos del Tíbet, visitando los importantes monasterios junto a su amigo y maestro Jetsun Seraph Senje, difundiendo ambos las enseñanzas del fallecido Ye Sonkapa. Cuando Ganden Tripa tenía unos 40 años de edad, él empezó a dedicarse a escribir una serie de escritos educativos, convirtiéndose en una de las figuras científicas y religiosas más respetadas del Tíbet. También sería famoso por sus numerosas y largas meditaciones, acudiendo hasta él numerosos novicios, monjes y devotos que buscaban conocimiento o algún tipo de respuesta para sus problemas. Yendun Drup permaneció alejado de los asuntos políticos, dedicándose plenamente a la vida basada en la religión budista, en las meditaciones, en el conocimiento y en la disciplina. Durante los posteriores años le ofrecieron en diferentes ocasiones el ocupar el puesto de Ganden Tripa, por haber sido uno de los principales discípulos del fallecido Ye Sonkapa. Pero él siempre se negó a ocupar tal puesto, recomendando a otros monjes que verían más cualificados para desempeñar tales funciones. Pese a no mostrar interés en convertirse en el líder de la Escuela Gelug. Yendun Drup fundó su propio monasterio en el año 1447, recibiendo este el nombre de Tassilhan Po. Convirtiéndose en uno de los monasterios más grandes e importantes de la ciudad de Sigatzi. Convirtiéndose en el primer abad de dicho monasterio, cuando éste fue inaugurado en el año 1463, convirtiéndose este lugar en la sede de los Banshan Lama, que es actualmente la autoridad religiosa más importante de la Escuela Gelug, estando tan solo por detrás de la figura del Dalai Lama, que es el líder espiritual del budismo tibetano. Yendun Drup llegaría a ser un hombre muy admirado y respetado por su sabiduría y sus amplios conocimientos. Llegan a escribir al menos seis manuscritos, donde recogía parte de sus enseñanzas sobre el budismo. Llegan a ser llamado anciano y poseedor de moralidad por otros monjes y seguidores, ya que el hecho de ser llamado así demuestra que era un hombre muy respetado. Yendun Drup acabaría falleciendo en el año 1474 en uno de los distritos de la ciudad de Sigatzi, en la región del Tíbet, en China. Él es conocido a día de hoy por ser el primer Dalai Lama, un título que no recibió en vida, sino que sería póstumo, siendo este otorgado en el año 1578 por el tercer Dalai Lama, Sonan Yatso. Yendun Drup es considerado como el primer Dalai Lama de la historia, es decir, una de las reencarnaciones de Avalokites Jabara, y como dicho título significa, es un océano de sabiduría, ya que su misión es la de seguir transmitiendo las enseñanzas de Buda a las nuevas generaciones, siendo por ello el líder espiritual del budismo tibetano. Independientemente de que Yendun Drup fue su reencarnación o no, él fue un hombre que destacó por su infinita sabiduría y por sus amplios conocimientos, convirtiéndose en todo un erudito y una gran celebridad de su época en el Tíbet, acudiendo hasta él todo tipo de personas, ya fuesen monjes, seguidores o novicios, los cuales buscan ampliar sus conocimientos, o simplemente que este líder espiritual les ayudase con su gran sabiduría. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Yendun Drup, espero que os haya gustado esta historia y espero a que Alejandro Arce y a Mr. Man también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que supuestamente se hayan reencarnado. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona y agradecer a Ángela Gutiérrez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!